El primer libro de los reyes. En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Agías de Siló, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Agías tomó su manto y rasgó en doce pedazos y le dijo a Jeroboam, toma diez pedazos, pues el Señor Dios de Israel te manda decir, voy a desgarrar el reino de Salomón. A ti te daré diez tribus y a Salomón solamente le dejaré una en consideración a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Evangelio según San Marcos Fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando el centro de la Decápolis. Le presentaron un sordo, que además hablaba con dificultad, y le rogaron que le impusiera su mano. Apartándole de la multitud, le metió sus dedos en los oídos, y con saliva le tocó la lengua. El Señor, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, ¿qué quiere decir? Ábrete. Al instante se abrieron los oídos. Quedó suelta la atadura de su lengua y empezó a hablar correctamente. Jesús les ordenó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, más lo proclamaban. Y tan admirados estaban, que decían, todo lo ha hecho bien. Así, hace oír a los sordos y hablar a los mudos.